Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño video que decidí hacer en colaboración con mi buen amigo Saker En la descripción se encuentra el canal de el, es un excelente youtuber y un muy buen amigo también Así que acabando de ver este video no olvides pasarte a su canal ya que en su canal se encuentra la primera parte de este video El cual es un top 5 de las cosas que nos gustaría que agregaran en Modern Combat vs Ok, esta nueva versión de Modern Combat que está Gameloft a punto de sacar al mercado Hay que decir que el top no lleva algún orden, no lleva orden alguno Simplemente son algunos puntos que nosotros nos gustaría que agregaran Obviamente no porque uno se encuentre en el 1 y otro en el 5 Quiere decir que uno tenga más importancia que el otro También hay que decir que esto es meramente nuestra opinión, nuestra opinión muy muy personal Uno como fanáticos y como consumidores de su producto que somos Ok, dicho esto vamos con el video Música En el lugar número 5 tenemos algo que a mi en lo personal son las cosas que más me molestan en Modern Combat 5 actualmente Y los que más siguen mi canal ya saben de que estamos hablando En efecto estamos hablando de los cuchillos Que me gustaría que hicieran con los cuchillos en Modern Combat vs te estarás preguntando Me gustaría que los quitaran definitivamente y que sean sustituidos por otra cosa Como por ejemplo algún golpe con el arma En vez de simplemente ir y acuchillarte y matarte de una vez por todas Me gustaría que en vez de hacer eso te golpeen con el arma pero que no te maten Que simplemente te quiten algo de vida La verdad es que eso estaría muy muy bien y así los jugadores no se aprovecharían de eso No se aprovecharían de que con simplemente acercarse y tocar un botón pueden acabar contigo Así que al acercarse y tocar un botón te golpearán pero solamente te bajarán algo de vida No acabarán contigo completamente Y eso yo creo que sería un excelente punto que sin duda alguna tendrían que tomar en cuenta Uno de los factores más importantes de un juego shooter son los escenarios y mapas del videojuego Y en este caso Modern Combat en estos últimos años sobre todo en el 5 Nos ha dejado un poco de capa caída ya que cuenta con muy pocos escenarios de juego Se hacen muy repetitivos y personalmente Mafia y yo hemos pensado que unos 10 mapas Para este nuevo Modern Combat Versus serían la verdad muy pero que muy factibles Y muy buenos para el juego ya que podrían ser bastante diversos Tanto un mapa en el futuro, un mapa en la selva, un mapa en la nieve Creemos que podría ser algo que a los jugadores puede gustar Y a mi personalmente como usuario me encantaría Ya que en los últimos años como vuelvo y repito Ha sido bastante escasa la forma en la cual GameLob ha puesto los mapas Y es que muchas veces nos pasamos horas y horas jugando a los mismos mapas Y es que ya estamos un poquito cansados Seguramente a vosotros os pasa lo mismo Creo que sería algo a implementar bastante interesante Pasando por el punto número 3 Tenemos algo que en Modern Combat 5 se estuvo pidiendo muchísimo pero muchísimo Incluso llegaron algunos rumores de que tal vez se iba a agregar cosa que nunca sucedió En efecto estamos hablando de las partidas personalizadas Ok algo que Modern Combat 4 si que tenía ¿Por qué me gustaría que agregaran esto? Te estarás preguntando La verdad es que muchos usuarios coincidirán conmigo Ya que muchos queremos que las agreguen Así podríamos por fin jugar nuestros amados 1 vs 1 Para medirte con otro jugador Y saber quién es el mejor Además podrías escoger con qué quieres que se juegue en la partida Ya sea un arma en específico Jugar sin granadas Jugar sin cuchillos Etcétera También poder escoger el límite de tiempo que va a tener cada partida Así como el mapa en el que estemos jugando Yo creo que el poder escoger Cómo quieres jugar la partida Sería un súper puntazo Y eso ayudaría muchísimo a la personalización del juego en general Tenemos personalización actualmente en las armas En los camuflajes En las armaduras En los trajes Etcétera Pero yo pienso que le falta más personalización al tipo de juego A los modos de juego Yo creo que simplemente que agreguen partidas personalizadas Sería un excelente punto para Modern Combat vs No sé qué es lo que pienses tú Pero a mí la verdad es que me vendría muy pero que muy bien En el siguiente punto vamos a ponernos un poco exigentes como jugadores Y es que creo que Game Glove Debería añadir una obtención de recompensas mucho más fácil Subiendo de nivel Creo que cada 20 niveles que nos dieran 4 paquetes o 4 suministros Estaría genial para la jugabilidad Tanto sobre todo para la reconfortación del jugador Ya que siempre pasábamos muchas horas jugando Siempre estamos esperando subir a un determinado nivel Para conseguir una determinada arma Y siempre pues cuesta bastante a no ser que seas el mejor jugador del mundo ¿No? Pues creo que esto podría solucionar la forma de conseguir armas La forma de conseguir trajes La forma de conseguir camuflajes Y creo que sería algo muy pero que muy bueno y significativo para el juego Ya que nos haría jugar más Y seguramente nos haría mucho más feliz como jugadores Para el puesto número 1 dejé algo súper importante Y que yo leí la primera vez en uno de los comentarios de mis videos Un suscriptor dejó esta sugerencia Y la verdad es que desde que lo leí me pareció excelente Sinceramente Y estamos hablando de un temporizador en las granadas Ok mafia explícate un poquito por favor Bien sabemos que una de las cosas que nos molestan a muchísimos jugadores Incluyéndome a mi Es que los jugadores enemigos te avienten una y otra y otra y otra granada Ya que los soldados tienen hasta 4 granadas Las cuales tiran una detrás de otra Eso es súper molesto Porque ni siquiera te disparan Y eso la verdad es que es una gran ventaja Ya que te pueden matar muy pero que muy fácilmente Ahora me gustaría que agregaran un temporizador en las granadas ¿Para qué? Para que al aventar una granada Tengas que esperar un mínimo de no sé Alrededor de unos 10 segundos Para poder lanzar la siguiente granada Para que así los jugadores no te puedan lanzar una granada tras otra Que tengan un temporizador Y así no puedan lanzar una granada tras otra Que tiren una pero que tengan que esperarse un cierto tiempo Hasta que se llene su temporizador Y así que te dé la opción de poder lanzar la siguiente granada No sé que ustedes piensen Yo y Saker estamos de acuerdo En que esta es una excelente pero excelente idea Si esto llegara a manos de Gameloft Y lo agregaran en Modern Combat Versus La verdad es que estaría súper pero súper encantado Encantado no lo siguiente Así que nos quedamos con esta Este sería el último punto De estos 5 cosas Que nos gustaría que agregaran en Modern Combat Versus Hay que aclarar nuevamente Que estas solamente son especulaciones No estamos diciendo que es lo que van a agregar Simplemente es lo que a nosotros Como consumidores, jugadores, consumidores de su producto Nos gustaría que agregaran Me gustaría que me dejaras un like en la parte inferior Para saber si el video te gustó Y si tú estás de acuerdo con alguna de estas cosas que mencionamos Un dislike si es que el video no te ha gustado También recuerdo que te pases por el canal de mi buen amigo Saker Games Para que cheques su contenido Ya que no te vas a arrepentir porque es un excelente youtuber Recuerda compartir el video con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo Pero muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló el Mafia Y nos vemos hasta el próximo video